Buenas, buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando con análisis directamente de criptomonedas que te pueden ayudar. Por lo cual, yo te sugiero que te suscribas al canal, que le des el like también, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Pero bueno, si querés seguirnos en nuestras redes sociales, simplemente lo podés ubicar acá a mi derecha. Invertite tanto en Twitter, en Instagram. Estamos ahí también en contacto. Y si no, para aquellos que vienen a trabajar con nosotros de manera privada, en nuestro grupo privado que tenemos en Telegram, te podés sumar mandando un mail y siguiendo las instrucciones. ¿Cuál es el mail? Lo tenés a mi derecha también, a medida que vas disfrutando el video. Si no, en la descripción. Invertite oficial, ¿sí? Es un Gmail. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para trabajar el día de hoy? Bien, me habían pedido y vamos directamente al grano. Vamos con Ethereum. Me gusta proyectos serios en un gráfico diario y cuatro horas, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos con Ethereum en un diario? Primero que nada, lo que tenemos que destacar es lo siguiente. Tiene un movimiento todavía negativo, con una de X que se está mínimamente tiene fuerza. O sea, tiene 29 puntos con un movimiento negativo. Yo lo que tengo que decirte acá con Ethereum es que para mí, si vos estás adentro, acá se vende. No se piensa más y ahí se vende. Opción de compra, no todavía. Hasta que avance, apoye y ahí sí. ¿Sí? La pregunta será, pero Gustavo, me decís acá que son casi 4.070 dólares y acá también 4.070 por ahí. O sea, es lo mismo. Si compro acá, acá es lo mismo. No es lo mismo porque el tiempo no es lo mismo. Y vos no sabés lo que va a pasar acá. Entonces, el tiempo es una variante importante para trabajar cuando vos querés empezar a analizar, ¿sí? Por lo cual yo te sostengo, hasta que no apoye no sería lo ideal, ¿sí? Muy bien, vamos a un gráfico de 4 horas. Bueno, acá, mirá lo que tenemos. Y acá hay que prestar atención. Acá hay que prestar atención. Lo que tenemos es que está por encima de la media y lo está haciendo bien. Independientemente de la pendiente negativa porque es más propenso de que baje. Lo verás así. Lo que pasa es que no tiene fuerza esto. Y acá lo podés ver también con la tendencia, ¿eh? Acá lo ves. Entonces, teniendo en cuenta esto, y aviso. Importante. Mientras las bechas estén así, se estén acercando. Y esto sigue en rango. Acá vos lo te podés meter en compra. De última, acá. Y vemos, ¿se entiende? Yo te lo voy a dejar todavía en rango. Con posibilidad de avance, ¿sí? Pero rango con avance. Tranquilo, veamos cómo se va asemejando por lo menos acá de las 4 horas. Si te hace un rango mínimo, para arriba. Eso es por lo menos mi proyección. Vamos a trabajar con otro gráfico. Vamos con Avax. Me la pidieron también acá. Tanto en diario y 4 horas también. Ya la trabajamos, Avax. Ya la conocen. Mucho no voy a agregar porque esto es alcista. Independientemente de la vela roja, que capaz estén con miedo. O sea, o quieren ser los últimos en vender. Y eso no va a suceder porque no hay manera. Sin embargo, estando por encima de la media. Con una recuperación en fuerza. Como podés ver acá, ascendente con el RSI. Con una pendiente positiva. Y que de hecho el AX ahora quiera acompañar. Esto es para arriba. Se terminó. Pero ahí no es zona de compra. Rebote y para arriba. Acá sí. Pero acá arriba no. Yo ya la vendería en realidad. Pero bueno. Vamos a un gráfico de 4 horas. En luna sí hice eso, por ejemplo. Bueno, un gráfico de 4 horas. Por encima de la media todavía. Con una pendiente positiva. Pero con mínima debilidad. Sin embargo, esto sigue siendo alcista. No ha cambiado. Lo que sí podemos destacar es lo siguiente. Cualquier retroceso que vos veas a la media. Sería oportunidad. Y ahí sí. Sí. Ahí donde está todavía no. Salvo que te haga un rango. Y si te hace un rango. Y se va acercando a la media. Entonces sí. Pero eso no lo está haciendo. Para mí va a disminuir. Y ahí sí le puedes meter. Vamos con otra criptomoneda. Me habían pedido... Block me pidieron. Espero te guste un montón. Block diario y semanal. Muy bien. Vamos al semanal. A ver. No, pará. Perdón. Acá. Semanal. Bueno, en el semanal no te puedo dar información. Directamente lo paso. Cualquier cosa que te diga estaría mintiendo. Porque no hay. Entonces. Gráfico diario. A ver. No me gusta este mechón. Mirá. Cada vez que quiso subir. A pesar de que tenía una... Mirá. Una vela verde. Mirá cómo le tomaron ganancia. Y ahora está por debajo. Para mí esto es bajista. Nada más. ¿Eh? Esto para mí es así. Olvídate de esto. Mirá. Hacé de cuenta que esto no existe. Todo esto no existe. Mirá esto. Rebote para seguir cayendo. Rebote para seguir cayendo. Rebote para seguir cayendo. ¿Se entiende? No operaría esta criptomoneda. Directamente. Por la acción del precio. Vamos con otra criptomoneda. Me pidieron Matic. También me la pidieron. Matic. En diario y semanal. Vamos al semanal. Matic está re bien. Mirá que yo le quiero meter al semanal. Pero no le veo. Che. Mirá. Mirá lo que es el semanal. No. Eh. A ver. Completamente. Está. Mirá. Está entrando en zonas de. Vos sabés cómo se llama eso. En zonas de sobrecompra. Con una pendiente positiva y con fuerza. De todas maneras. Y estando por encima. Es por arriba. Es para arriba. Es para seguir avanzando. Pero acá. Según el RSI. Yo te digo que es zona de venta. Directamente. Y que de hecho. Mirá lo que vamos a proyectar. Y acordate de esto. Que no va a pasar mañana. Pero acordate que en un gráfico semanal. Con una divergencia. Que se está viniendo. Eh. Esto. ¿Se entiende la idea? Cuidado con Matic a nivel semanal. Si vos te metiste ahí. Ahí es para vender. No para comprar. De última. A la media. Cómo pasó acá. Cómo pasó acá. Y cómo pasó acá. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir avanzando. Me la pediste también en diario. A ver. Mirá. Es que esto lo remarqué hace dos días o ayer. No me acuerdo. No me acuerdo bien. Pero te comenté acá. Que era muy poco probable que iba a bajar. Porque iba a ser un rango para seguir avanzando. Mirá. ¿Sí? Con fuerza. Pendiente positiva. Es para arriba. Listo. ¿Se opera ahí? No. Se vende. Más bien. Acá se vende y se terminó. Vamos. Sigamos avanzando. Vamos con la otra criptomoneda. También Luna. Esta sí. Esta yo ya me fui. Yo ya no la operé más. Ya aproveché. Listo. Me fui. Mirá. Por eso. Es lo que estoy comentando. Por encima de la media importante. Con una pendiente. Con una pendiente positiva y con fuerza. Sigue siendo alcista. La tendencia. Que no quiere decir que va a subir infinitamente. Ojo con ello. En una tendencia puedes ver disminuciones. Como estás viendo en cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces. Con esto. Y entendiendo lo que es una tendencia. Y las zonas de oportunidad y compra. Yo acá te tengo que decir que acá es zona de venta. Ahora es más fácil decirlo. Porque lo estoy viendo. Pero ya ayer lo habíamos comentado. ¿Sí? Por lo cual. Si querés oportunidad. Retroceso. Y ahí vemos. ¿Eh? Porque lo más probable es que sea para arriba también. Muy bien. Vamos con un gráfico. Vamos con cuatro horas. Me pidieron también cuatro horas. Es que cuatro horas ya está. Ya se trabajó ante ayer y ayer. Ya ahora no la veo. A ver. Bueno. Acá está el resultado. De un. Mira. ¿Eh? Sobre compra para abajo. Mira que. Todo cien y pico. Capaz pensaba que iba a cien. No. Para abajo. Ahora. Tiene debilidad de más. Mira. Tenemos lo siguiente. Porque lo está haciendo bien de todas maneras a pesar de la disminución. Tienes dos opciones. La primera es. Retroceso la media. Y te sumas. Salvo que te haga un rango. Te hace un rango. Le pasa el tiempo. Baja el ADX mínimamente. Entonces te puedes llegar a meter acá. Pero ahí no. ¿Sí? Así que atento. Rango con disminución. Lo que yo puedo observar a nivel con luna. Vamos a trabajar con otra criptomoneda. Me pidieron Algorand. Muy bien. Bueno. Me la pidiste en diario y cuatro horas. Bien. Vamos con el diario. No. Esto ya es bajista. Esto es un rebote para seguir cayendo. Para abajo. Estando por debajo de la media importante. Con un movimiento negativo. Y de hecho mínimo. Con fuerza en 20. Es un rango o un rebote para seguir cayendo. Si vos estás adentro de Algorand. Acá es una venta. Y se finalizó. No le metería. Vamos a hacer un gráfico de cuatro horas. Menos me voy a meter. Si es un cuatro horas. A ver. Que tenemos. Acá lo está haciendo bien. Lo que ocurre es que. A ver. A ver. A ver. No tiene fuerza. Quiere hacer enganche con una pendiente positiva. Mirá el riesgo que tenés. A ver. Si vos la querés operar. Yo lo que haría es lo siguiente. También. Ya te está haciendo tres velas. Si vos la querés operar. Yo te la voy a dejar en rango con avance. ¿Por qué? Porque todavía le falta recorrido en el diario. ¿Entendés? Hacia el rebote. Pero no es que va a avanzar a tres dólares. Entonces. Si vos querés avanzar con Algorand. Ahí es la oportunidad. Te metes ahí. Y se vende rápido también. ¿Hasta cuánto? No lo sé. Porque no tengo la oportunidad. Pero si nos guiamos por lo menos con el diario. Para que te des una idea. Tenés todavía recorrido. Pero yo no me tomaría este recorrido. Yo te sugiero hasta un 5% en ganancia. Y ya está. No más que eso. Muy bien. Bueno. Vamos con otra criptomoneda. Me pidieron Sol también. Vamos con Sol. En un gráfico. De cuatro horas directamente. A ver. Diario. Bueno. En diario ya sabés lo que es. Un rebote para seguir cayendo. En cuatro horas. A ver. No. No. Yo no operaría Sol. Para nada. Tiene pendiente positiva. Es verdad. Pero no tiene fuerza. 10 puntos. No. Para mí es un rango. Nada más. Yo no lo operaría. No lo operaría directamente. Bueno. Yo me voy despidiendo gente. Yo espero que les guste un montón de información. Que los nutra. Si quieren saber esto y muchísimo más. Me parece que este es su canal. Se pueden ir suscribiendo. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar tanto en Instagram. Como en Twitter. Si no. Para aquellos que quieran trabajar. De manera privada con nosotros. Simplemente. De mandar un mail. A invertito oficial. Es un Gmail. Lo tenés a mi derecha. A medida. De que vayas disfrutando el video. Si no. En la descripción. Me despido. Y nos estaremos viendo en un próximo. Próximo video. Chau.